En este tutorial, te guiaremos paso a paso para presentar tu declaración anual del impuesto sobre la renta 2017. Debes tener a la mano tu RFC a 13 posiciones y tu contraseña. Ingresa al portal a través de sat.gov.mx, da clic en el menú Declaraciones y en el apartado de Anuales, elige la opción Personas físicas. Captura tu RFC y tu contraseña. Si tienes e-firma portable, captura tu clave dinámica. También puedes entrar con tu e-firma. En esta opción, debes ubicar tus archivos y capturar tu clave privada. Recuerda que tu contraseña y tu e-firma son como tu firma autógrafa. No la compartas con terceros. Podrías ser víctima de robo de identidad y fraude. Da clic en Presentar declaración para ingresar. En el apartado Perfil del contribuyente, elige el periodo y el tipo de tu declaración. Si tus ingresos fueron solo por sueldos y salarios, tendrás preseleccionada la casilla por dichos ingresos. Ponemos a tu disposición una propuesta de tu declaración basada en los comprobantes fiscales digitales emitidos por tu empleador y las facturas emitidas a tu nombre en 2017 y que son consideradas como deducciones personales. Revisa la información de tus ingresos y deducciones. Si estás de acuerdo con la propuesta, da clic en Acepto propuesta. A continuación, podrás verificar el resultado obtenido en el ejercicio. Si tienes más deducciones personales a considerar y por eso no aceptas la propuesta que te hace el SAT, no te preocupes. A continuación, te decimos qué hacer. Primero, tienes que verificar la información de los pagos y las retenciones que reportó tu empleador en los CFDI. Aparecerá la siguiente ventana informativa. En el apartado Ingresos, revisa la información que tu empleador declaró. Si no estás de acuerdo, modifícala y de ser el caso, agrega nuevos registros. Da clic en Agregar para capturar un nuevo registro. Verifica tus ingresos. Puedes ver o detallar tus ingresos en el botón Detalle. En cualquier momento, puedes modificar o eliminar tu información. Recuerda guardarla constantemente. Verifica la información de tus deducciones personales. El sistema te muestra el monto máximo del total a deducir. Y en el caso de colegiaturas y donativos, los montos máximos aparecerán de forma individual, además de la forma de pago aceptada. Recuerda que a partir de 2017, las consultas con el psicólogo y el nutriólogo, si pediste factura y el pago lo realizaste con tarjeta, cheque o transferencia, son deducibles. En caso de que no encuentres una deducción, la puedes capturar. Solo da clic en Agregar. Indica la información del gasto que se trate. Concepto. RFC de quien proporciona el servicio. El monto total del gasto. Y la forma de pago. Asegúrate de que tu información es correcta y guárdala. Si tienes errores, ve al formulario para corregirlos. A continuación, ingresa al apartado de Terminación, donde podrás verificar el resultado obtenido en el ejercicio. En caso de tener saldo a favor, debes elegir alguna de las siguientes opciones. Compensación o devolución. Si eliges devolución, debes seleccionar una clave interbancaria de las que te muestre el sistema, o bien capturar una nueva a 18 posiciones. La cuenta debe estar a tu nombre, verifica que corresponda el banco y confirma que eres el titular. Recuerda, si tu saldo a favor es igual o menor a 10 mil pesos, puedes capturar tu clave interbancaria y enviar tu declaración usando solo tu contraseña. O si tu saldo es mayor a 10 mil pesos, pero no supera los 50 mil, también podrás realizarlo siempre que tu clave interbancaria esté registrada en el aplicativo y no la modifiques. Para cualquier otro caso, deberás utilizar tu e-firma. Si por el contrario tienes saldo a cargo, el sistema te mostrará el apartado donde puedes ver el detalle del pago. Señala la forma en que lo realizarás. Recuerda que si lo deseas, puedes pagar hasta en 6 parcialidades. El sistema generará todos los acuses, descárgalos o imprímelos. El impuesto a cargo puedes pagarlo a través de tu portal bancario, o si prefieres, puedes imprimir la línea de captura correspondiente para pagar en la ventanilla del banco de tu elección. En su caso, debes capturar los datos informativos dentro del apartado de determinación de aquellos ingresos que hubieras obtenido en el ejercicio y por los cuales no se paga un impuesto, tales como donativos, herencias o legados, entre otros. Al revisar tu declaración, puedes imprimir o guardar la vista previa de tu declaración. Recuerda, si no la envías, se guardará por un periodo de 30 días y al ingresar nuevamente al sistema, podrás continuar con su captura. Si la información es correcta, envía tu declaración. Guarda o imprime tu acuse. Cierra tu sesión. En caso de haber tenido un saldo a favor, en unos días recibirás tu devolución directamente en tu cuenta. Recuerda que puedes presentar tu declaración en cualquier mes del año, no solo en abril. Ahorra tiempo y dinero. Preséntala desde la comodidad de tu casa u oficina. Ingresa a sat.gov.mx Si tienes dudas, llama a MarcaSat desde la Ciudad de México al 627-22-728 o 0155-627-22-728 si vives en el interior de la República. Tú decides cómo y cuándo. Infórmate sobre nuestras novedades. Síguenos en Twitter y Facebook. Sat. Más fácil, más rápido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!